La gente votó un 41% de los votos para la defensa de la victoria, con el de 38, 88 y 17 de Cambiemos. Hoy Cambiemos tiene más representatividad en la Cámara que la defensa de la victoria. Así como nosotros respetamos que venía sucesorio, que se ha hecho el mismo partido que el gobernador, no se hizo lo mismo acá. Y eso no se hizo y lo expusimos y lo hicimos visible, porque claramente hay una alianza muy marcada entre el gobernador Rocío y el que le Cambiemos con el capitalismo. Y justamente ellos que viven denunciando los 14 años de gobierno peronista, o son los que se alian con los campanales de gobierno peronista, y se alian con el partido, que hoy está cuestionado por actos de solución en la provincia. En concreto, ¿cuáles son los cambios que promocionan? Los dos secretarios. O sea, a Rodino lo aceptábamos, porque el que dejó todo, y lo apoyemos a Raúl Fernández, porque después ya quedaba Martín y a Cámara en cargo de la regidora. También pedían la vicepresidencia segunda. La vicepresidencia segunda para la decana Martín. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de la votación? Fui muy derrotado junto a Éxito. Gracias. Gracias.